¡Atención! Se mueve, así que le vamos a dar a la máxima velocidad, le vamos a dar a la máxima locura, máxima altura, velocidad 4G, venga vamos allá, suave y poquito a poquito, suave y poquito a poquito, venga vamos allá, venga poquito a poco, toma que toma, dale que se mueve, que se mueve, que se mueve, como se mueve, a donde vamos a la cárcel del joker, a donde vamos a la novedad de la feria, a la cárcel del joker, de donde venimos, de la cárcel del joker, toma que toma, como se mueve, y otro poquito más, ahí está, sensación de vuelo, una pausa, una pausa, una pausita, vamos a hacer una pausa, para hacer un cambio de sentido de la marcha, vamos allá, a colocarse, a colocarse, y nos vamos hacia el otro lado, impresionante, como se mueve el aparatito, guay del Paraguay, cada día más y mejor, más afición, más sensación, máxima locura, máxima altura, nos vamos ahora, nos vamos hacia el otro lado, así, suave, poquito a poco, con el movimiento de la ola, vamos así, a darle un poquito más, nos voy a quitar, hasta la raya del peinado, así, suave, hacia el otro lado, a tope, como se mueve Peña, como se mueve, mira cómo se mueve Peña, cómo suena, ahí está, sube, que sube, hasta las nubes, es impresionante, a tope, a tope, toma que toma, partilla de goma, pero qué máquina Peña, pero qué máquina, cómo se mueve, qué sensación de vuelo, velocidad límite, ahí está, ahí está, ahí está, se mueve, una pausa, vamos a ver cómo va la Peña, Antonito, profesional de los buenos, vamos a ver, vamos a ver, esa Peña guay, suave, Antonito, suave, tranquilito, suave, Antonito, bueno, queréis un poquito más, ¿sí o no? ¿sí? Esa Peña guay de Barajos, pero qué arte tenéis, vamos, payasas palos, ahí arriba, esa Peña guay, pero cómo se mueve el aparatito, si es que el que prueba, repite, vamos allá, vamos allá, cómo se mueve Peña, cómo se mueve, dale caña, Antonito, dale caña, vamos, ahí a tope, a tope, que se mueva, que se mueva, que se mueva, y otro poquito más, y otro poquito más, y otro chuchoncito, toma, que toma, pastilla de goma, a tope, a tope, se mueve, se mueve, impresionante, esto es el movimiento de la batidora, bate, que bate, el chocolate, se acabó,